En la temporada navideña la generación de residuos es de un 20% y un 80% de residuos alimenticios a nivel mundial, por lo que especialista en temas de reciclaje recomendó tener una Navidad autosostenible. Porque viene la fecha de las fiestas, de las cenas familiares, de los regalos y como todavía la población y más aún en Latinoamérica tenemos esa cultura de comprar y tirar, no una cultura orientada a reciclar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para los nicaragüenses en esta temporada? Para que podamos hacer una Navidad más sostenible hablando de los temas de la generación de residuos sólidos. Lo primero sería comprar inteligentemente tratando de aplicar las estrategias de TR, R, reusar, reutilizar y reciclar en la medida de lo posible. ¿Y cómo es esto? Bueno, si pudiéramos empacar nuestros regalos con revistas, aparte de ser creativos, es una forma de que no estoy generando otros desechos. Si pudiéramos comprar regalitos que no tuvieran tanto empaque para no generar más residuos, pues sería excelente y de esta manera no solo estuviéramos ayudando al medio ambiente, sino estuviéramos ayudando también a los emprendedores locales que en esta temporada pudieran generar ingresos y es una forma de que entre todos los nicaragüenses nos ayudemos. Tercero indicó que hay que planificar en las fiestas sobre qué hacer con los desperdicios de los alimentos. Como vienen fiestas y el Nica nos gusta comer y comer en abundancia, ahí no es malo, pero sí planificar para las fiestas para que no haya desperdicios, porque también con esto de la pandemia no solo estamos generando los desperdicios normales a los que estábamos acostumbrados para la temporada, sino que también se están generando otro tipo de desechos, mascaritas que hasta el momento no son reciclables, las botellas de alcohol, los wipes y todo esto es un residuo que no pudiéramos reutilizar ni incorporar a un proceso productivo. Entonces, este tipo de residuos guardarlos en bolsa solita porque también son contaminantes y desecharlos no con la basura convencional para no poner en riesgo ni nuestra vida ni la salud de las otras personas.